¿Por qué Sonic 3 fue dividido en dos partes? Como sabemos, Sonic 3 salió a inicios de 1994, mientras que Sonic & Knuckles salió a finales de ese mismo año. Ambos juegos forman parte de uno mismo, el cual se puede jugar conectando ambos cartuchos, usando la tecnología LOCON. Y así es como obtienes el título completo, Sonic 3 & Knuckles. ¿Pero por qué se decidió separar el juego en dos partes? La razón más obvia es que, genuinamente, el juego es bastante grande para estar en una sola parte, y por falta de tiempo. ¿Pero sabías que un contrato comercial con McDonald's tuvo un rol importante en esa decisión? McDonald's firmó un contrato con SEGA para crear alrededor de 200 millones de cajitas felices por todo el mundo. Esto contentó al equipo, pero también los puso bajo presión, por lo que tenían que sacar el juego en una fecha límite para la venta de las cajitas. Todo resultó en dividir el juego en dos partes, cosa que, según las palabras de Yuji Naka, se arrepintieron. Esto provocó algunas inconsistencias, no solo en el juego, sino que también en la misma promoción de las cajitas felices. Como aquí, donde hacen referencia a Flying Battery Zone. Y acá también, donde lo mencionan en la lista de los niveles. Y pues, Flying Battery originalmente iba a estar en Sonic 3, en medio de Carnival Knight y Ice Cap. Pero no salió sino hasta la segunda parte. Me imagino la tremenda confusión que esto habrá provocado en algunos niños de esa época. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?